Quiero sumarme a las felicitaciones al Colegio de la Frontera Norte. Cumplir 30 años dando un servicio a nuestro país desde esta región noroeste de nuestro país es muy relevante. Cumplir el ámbito de la investigación, de la búsqueda de qué está sucediendo en las fronteras de nuestro país para poder dar alimentación a las políticas públicas es una labor que tenemos que felicitarnos todos los mexicanos. Me uno a todos aquellos que nos sentimos como miembros de esta gran comunidad académica en el Colegio de la Frontera Norte. A todos los miembros de esta gran institución, muchas felicidades. 30 años dando un buen servicio a nuestro país. Muchas felicidades, enhorabuena.